Y sin embargo hoy, amigo, puede ser un gran día. Hoy será un día muy importante, preténdelo y lo consigues. Escoge tu indumentaria y estar dispuesto a encontrarla. Ten en cuenta que este día, puede ser tan importante. Pues lo que encuentres, quizás, hará que de ella puedas olvidarte. Porque ella es tu tormento, porque se llevó tu alegría. Porque te llevó al destino, del que no volviste todavía. Porque te llevó al destino, del que no volviste todavía. Aún te queda camino, para encontrar tu alegría. Que perdiste, de momento, y que encontrarás, si por fías. Escoge tu indumentaria, ponte las galas festivas. Sal valiente a la conquista, quizás puedas encontrarla. Hoy será un día muy importante, preténdelo y lo consigues. Escoge tu indumentaria y sal dispuesto a encontrarla. Porque ella es tu tormento, porque se llevó tu alegría. Porque te llevó al destino, del que no volviste todavía.